Pero yo sé la verdad, no hay que volver, has cambiado cosas, para siempre. ¿Y por qué quieres matarme? ¡No quiero matarte! Un tema mucho más complejo que eso, dado que una persona que convive o vivió mucho tiempo con un psicópata, va a necesitar ayuda profesional, ya que el daño puede ser mucho mayor de lo que se aparenta. A continuación, te explicaremos ciertos pasos que debes seguir si estás en esta situación. Primero, hay que conseguir ayuda profesional. La ayuda profesional es increíblemente útil, pero a menudo se pasa por alto cuando la gente está buscando ayuda para tratar con psicópatas o narcisistas. Cada paso después de este es mucho más fácil cuando entiendes las motivaciones y las tácticas del sociópata, así como el funcionamiento del control mental. Un terapeuta especializado en esta área te ayudará a comprender los pasos que siguió el psicópata para atraparte y manipularte. Los psicópatas y los narcisistas instalan las creencias en sus víctimas de que ellas, las víctimas, son responsables de lo que les ocurre y que deberían ser capaces de resolver las cosas por sí mismas. Esto se ve reforzado cuando la persona es aislada de su familia y de sus amigos. Tratar con psicópatas es muy peligroso. Muchos de estos aspectos ocurren de forma muy sutil para la víctima, lo que dificulta que la persona pueda protegerse. Segundo, romper el contacto. No contacto significa eso, no contacto. Ninguna llamada de teléfono, ningún mensaje de texto, ni correos electrónicos. Mientras tengas que tratar con psicópatas, ellos continuarán intentando manipularte. No tienen nada mejor que hacer en sus vidas. Permite que otras personas sepan lo que está pasando. Muy a menudo, cuando intentas romper el contacto, un psicópata intentará comenzar a manipular a las personas de tu alrededor. Tres, no le des más información sobre ti. Cualquier información que les des será utilizada en tu contra. Esto es muy importante al tratar con psicópatas. Significa que estás tratando con manipuladores profesionales y deberías esperar a que cualquier información personal que des será utilizada para manipular tus emociones, culparte por lo que está pasando y o usarlo para intentar continuar la relación. Si necesitas comunicarte, hazlo de forma breve, ciniéndote a los hechos y habla como si supieras que todo lo que digas va a ser leído en un juicio. Cuarto, conoce tus debilidades. Porque sin duda los psicópatas ya las conocen y se han estado aprovechando al máximo de ello. Al menos si comprendes cuáles son tus debilidades, te da una mejor oportunidad para tratar con psicópatas porque reconocerás cuando están presionando tus puntos débiles. Quinta recomendación, pon atención a tus instintos. Cuando estás tratando con una persona psicópata, es difícil porque debido a la manipulación, tus instintos son malinterpretados. Eso es algo que nunca podemos permitirnos cuando vamos a tratar con psicópatas. Y la última recomendación, la recomendación número 6. No intentes reformarlos o darles más oportunidad. No hay tratamiento para la sociopatía o la psicopatía. Simplemente aprenden más sobre el comportamiento de las personas en las sesiones de terapia y les dan más munición para más adelante. Alguien que no tiene conciencia, no tiene conciencia. Punto. Y no va a cambiar. De hecho, debido a sus grandes egos, su arrogancia y su sentido del derecho, piensan que son mejores que cualquier otra persona y no ven ninguna razón en lo absoluto para cambiar. Por favor, toma nota de todo lo que te acabamos de decir. Amigos y locata, déjanos tu comentario respecto a este video y no olvides suscribirte al canal. Y nos vemos en la próxima. Atopemilco está situado a hora y media de Guadalajara. Está ubicado al noroeste de Jalisco, en la región Ciénaga. El jugo de agave se extrae de manera tradicional, con la mula jalando la piedra de Taona. Se considera como la puerta de los altos. También me llamaron la atención las huasanas hervidas o asadas. Las venden en la noche y en las tardes en la plaza. Otra particularidad gastronómica son los churros. Aquí no son tubulares como en el centro de la República, sino con forma cilindra. Los churros Los Juanes tienen más de 40 años vendiéndose en Atopemilco. Están deliciosos. El café Zancas lleva más de 70 años con la tradición del café. Lo que se hace es poner en un contenedor varias onzas de café y dejarlo filtrar por horas. Terminamos la noche en el Feyos Bar con el clásico chatazo y lim. Preparados con tequila y toronja recién exprimida. La receta que preparé es una de la honganiza al tequina. La preparé con los insumos clásicos de la región. Primero hay que calentar la honganiza con cebolla picada. Agregamos el tomate picado. Añadimos tequila. Dejamos coser y está listo. Alúdr. Añadimos tequila. placed en un derivado a las negras. Leac Archivadas. La receta. Palabra acrílico. Comparte yala.